El monstruo de tiempos remotos Me dediqué a la paleontología a través del cine, porque yo nací en Soria hace bastantes añitos y recuerdo haber visto una película norteamericana que se llamaba El monstruo de tiempos remotos, una película de 1953, en la cual un gran dinosaurio surge de los polos del Ártico después de una explosión nuclear. Y me dejó tal impacto aquella película que inmediatamente empecé a buscar huesos de dinosaurios por todos los lugares cercanos a Soria. No encontré ningún hueso de dinosaurio, como era esperable, pero encontré una gran cantidad de fósiles. Hice mi colección de fósiles y a partir de ahí, realmente, fui un dinomaníaco absoluto y total. La paleontología, básicamente, es una disciplina biológica y también geológica. La historia de los seres vivos está impresa o está registrada en las rocas sedimentarias a través de estos documentos, que son los fósiles. En última instancia, la paleontología trata de analizar los cambios que se han operado, no solamente a nivel de los organismos que han vivido hace incluso miles de millones de años, sino, además, la reconstrucción de los ecosistemas en donde vivían estos organismos, animales, plantas. La paleontología ha cambiado muchísimo también en las últimas décadas, sobre todo con la revolución de los peces, eso, por supuesto, como todo el mundo. Es decir, nosotros no somos gente tampoco tan rara. Y también con técnicas de reconstrucción virtual, por ejemplo, técnicas infográficas, de reconstrucción de esqueletos, digitalización de esqueletos que finalmente te pueden dar lugar a fósiles virtuales, que pueden ser tan buenos como muchos otros. Y luego, desde mi punto de vista, también ha avanzado mucho otros dos campos, uno que es el análisis filogenético, es decir, el análisis de relaciones de parentesco entre organismos, y también han avanzado mucho las técnicas adecuadas para detectar biomoléculas en los registros fósiles. De manera que lo que sería la paleontología molecular es una de las propuestas del futuro que yo creo que tienen, en principio, un desarrollo más claro en los próximos años. El primer dinosaurio que se publicó en España, que se le ponen sobre un nombre, lo publicamos nosotros en los años 80, se llama Arabosaurus, es un animal del Cretácico inferior de un lugar que se llama Galve, en la provincia de Teruel. Y las aves de las joyas, estas aves primitivas, de hace unos 130 millones de años, son, quizá, probablemente lo más conocido de todo el registro de animales mesozoicos de España. El hallazgo de estas aves de las joyas permitió verificar y contrastar hipótesis sobre cuál había sido el decurso evolutivo de la historia de las aves en ese intervalo entre hace unos 140 a 120 millones de años. Eran las primeras aves que, realmente, creemos que tenían unas características voladoras parecidas a las que tienen las aves actuales. Volaba con vuelo batido ya, lo cual ya es importante. Y entre esos dos estadios del origen del vuelo, prácticamente encarnado en ese ave primitiva de hace 150 millones de años, y las aves actuales, las aves de las joyas resultaron que nos dan información de un estado intermedio de vuelo. Es decir, que son más avanzadas con respecto a lo que ocurre en Arqueopteris, pero no son capaces, probablemente, no eran capaces de hacer estas piruetas y estas maravillas que puede hacer actualmente una paloma o un cuero. Bueno, esto que veis aquí es una muestra material de mi afición principal. Esto que veis aquí es una reproducción de uno de los personajes más importantes del cine de dinosaurios, un género que los japoneses llaman kaiju eiga, el cine de monstruos gigantes. Entonces, el cine de monstruos gigantes comienza en el año 1954 con la primera película que se llama Godzilla. En definitiva, además del cine este de kaiju eiga, hay un cuerpo de cine de dinosaurios muy importante que sobre todo se ha hecho en Estados Unidos. En los años 50 aparecen docenas de películas con dinosaurios, con insectos gigantes, con todo tipo de elementos que proceden de nuestro pasado prehistórico, pero que funcionalmente digamos que todos más o menos significan lo mismo, que es el monstruo. El monstruo, en este caso, de proporciones gigantescas, porque parece que como si cualquier cosa que viniera de hace unos millones de años, por definición, tiene que ser gigante, tiene que ser enorme, cuando obviamente sabemos que no es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!